Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes, señores? Cantante de los Chichepallenatos, haciendo historia a través inicialmente de una canción, pero después se vino un catálogo muy grande en el sello Fuentes. A mí Martínez, mi hermanito, qué gusto tenerte. Oye, el gusto mío, de verdad que muy contento, porque tantos años que tenía sin verlo, hermano, pero muchísimos. Pero bueno. Es un honor tenerte aquí, José Alfonso Chichepallenato. Muchas gracias, Alfonso. Abrazo a todos, al mundo entero. Un abrazo respetuoso, cariñoso, con todas las bendiciones del mundo. A mí, buenas tardes para ti. Madre, ¿cómo estás? Sabemos de tu larga trayectoria como artista. Empezaste desde muy joven, haciendo música, trabajando en el Vallenato. Y creas, siendo jovencito, creas la agrupación Los Chiches del Vallenato, pero yo creo que fue un honor a ti mismo, porque en tu casa te decían Chiche. Entonces, pues yo creo que de ahí también sale este nombre de Los Chiches del Vallenato, al igual que el Chiche del Maestro también le decían Chiche. Entonces, pues, esto es muy común en Colombia y sobre todo en la costa norte colombiana. Pero bueno, un jovencito pequeño, diríamos de esa forma, donde ya existían grandes artistas, Caso Diomedes, Jorge Oñate, mi novedor, muchos artistas grandes. ¿Cómo entra en la mente, en la memoria de Amin, querer surgir y querer salir adelante en ese momento donde habían grandes artistas y que no era tan fácil progresar? Eso lo vi desde un comienzo. Yo, antes de lanzarme como solista, como cantante, fui corista de los Embajadores Vallenatos y me di cuenta que había, primero para uno salir, en medio de esa jauría que había, porque eran duros, te cuento, muy fuertes. Entonces, Boncho Zuleta estaba en todo su apogeo. Iván Villazón, lo mismo, los Diablitos, lo mismo. Entonces, yo dije, yo, primero que todo tengo que salir con mi estilo propio. Pensé primero en el estilo. Y segundo, y segundo, en el nombre de la agrupación, que tenía que ser un nombre muy comercial, porque ya existían los Diablitos, los Muchachos, los Pechichones, los Virtuosos, los Consentidos. Y yo dije, voy a hacer los Chiches. Entonces, me enfoqué por ese lado y me funcionó. Me funcionó porque desde que empecé a grabar esta parte, he tenido muchísimos éxitos. De pronto, pues, hubo una mala pasada en la cuestión de la razón social, que la empresa me lo quitó a muy temprana edad. Después, que había grabado cinco trabajos, yo no sabía. Yo ignoraba totalmente de que había que registrar el nombre de la agrupación como marca. No lo hice y ellos me lo quitaron. Me quitaron el nombre cuando ya el nombre de la agrupación tenía una fuerza impresionante. Pero bueno, Dios es grande y maravilloso. Me quitaron la razón social, pero el Chiche no me lo quitaron porque ese nombre me lo dio mi mamá y mi papá. Y el Chiche tuyo, José Alfonso, ¿de dónde viene? No, igual. Es que el Chiche por aquí es muy común. El Chiche como que es el Pechichón, el Consentido. Exacto. Yo iba a ser menor de los siete. Era el tercero. A mi mamá le prohibieron tener vacío después de tres. Pero esas mujeres de antes que van a tener con preservación, con cuidarse, con protección, con nada. Cuatro hijos más tuvo. Le prohibieron porque podían tener algo malo y podía pasar. Porque tenía un problema de varios. Entonces yo quedé último. Iba a ser el último. Quedé como el Chiche. El menor, el Pechichón. Es como un por acá. Pero Chiche, en el caso tuyo, tú vienes de unos antecedentes de muy buena familia haciendo música, ¿no? Sí, 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 claro. Yo crecí con mucha música siempre. Desde la barriga estoy escuchando a Freddy Molina, que es primo hermano de mi mamá. Ochoa Molina es hermano de mi mamá. Gustavo Gutiérrez, primo hermano de mi mamá. Estoy una familia completa. El pintor Molina, primo de mi mamá. O sea, tengo en todas las expresiones artísticas, familia, regada por todos lados. Y lógicamente, uno ni sabe cuándo empieza a tocar una guacharaca, por la que yo comencé. Después caja, después el acordeón, la guitarra, a componer. Esto de la composición fue una cuestión ya escrita, ya estaba escrita porque yo no pensé nunca ser compositor. Componía mi locura, pero no soñaba con eso, ni siquiera me visualizaba así, ni siquiera tenía proyectado. No era mi sueño grande, pero Dios es el que manda. Yo quería ser acordeonero de grandes cantantes y quería ser... Dios me dijo, quítate ese acordeón del pecho, que lo tuyo es otra cosa. Y aquí estoy, 30 años después. Pero, por ejemplo, cuando le entregas a Iván Villazón que siga la fiesta, ¿esa es tu primera composición grabada? No, fue de oficiales cuando ya me dedico, me dedico o no, me dedican. Me hacen dedicar al mismo folclor, los mismos intérpretes, y empiezan a jalar canciones. Yo he tenido dos cositas por ahí antes. Una canción que hicimos en un trabajo que era un homenaje a Gabo, pero yo metí una canción de intruso, porque yo era el productor, acordeonero y el director. Metí una cancioncita como de apoyo ahí, pero no como de recocha, porque las canciones eran del dueño del trabajo que tenía como cinco canciones. Como, ¿qué falta canciones? Se llama Homenaje al amor en los tiempos del cólera. Entonces habían sido canciones del dueño del proyecto. Yo solamente era acordeonero, cantaba Ulpiano Ardila, que le quitamos el Ulpiano y le pusimos el segundo nombre, le pusimos Julián y el segundo apellido. Como que no era tan artístico Ulpiano Ardila. Entonces le pusimos Julián Brujes, que la gente dice, pero Ulpiano es el mismo Julián. Entonces ahí metí una canción de contrabando. Y después me grabó una canción también, creo que son paisanos tuyos, Chiche Amin. ¿De Chivichagua o qué? Por allá de esa zona, Alfredo Meneses y César Durán, me grabaron una canción que también, me grabaron esa canción por accidente, por decirlo así, porque yo, ellos fueron a buscar canciones a Patillal, vinieron a Patillal a buscar canciones, y yo era el acordeonero de esos compositores, Tiana Guerra, los hijos de Efraín Molina, varios compositores de aquí, pero a mí no me ponían en la nómica de compositores. Ya cuando ellos se iban, un primo mío, un hijo de Efraín Molina, dijo, hey Chiche, pero cantaste una tuya, tú tenés una por ahí. A mí me daba pena, me daba pena cantar mis canciones, las dos que tenía por ahí, me daba pena, pero me obligaron, y esa fue de las que grabaron, se llama Lloró una vez. Ya comienzo con Iambiazón, ya eso pasó en los años 86, 87, pero yo me quedé quieto, ni ahí, ni aún así me motivaba ser compositor, ahora sí como estar queriendo, con esas ganas de yo surgir como compositor en mis sueños. No, eran para mí accidentitos por ahí que me grababan una que otra, esas dos primeras. Ya cuando que siga la fiesta, que también fue como medio casual o no sé qué fue, me encontré con Iambiazón en el valle, con coche, entre risas y recoche, me decían, Chiche, ya nos unimos, hay una canción por ahí tuya. Yo decía, ah, hombre, que voy a tener yo canción, y que nada, yo tenía que seguir a la fiesta por ahí medio, ahí, en remojo. Me daba pena mostrarla porque yo di a esta gente que no he escuchado tantos compositores, bueno, entonces en esa época, así como Chiche también, que son puto cosas, esas jaurías de compositores, y yo diciendo, que ahí van a grabar esta, me fui a Chismosiales, bueno, te esperábamos en el ensayo, me fui a Chismosiales en el ensayo, y escuchaba las canciones del otro, del otro, y dije, Iambiazón, muerta la risa de Chiche, ay, ¿a tuya qué? Y dije, se las voy a cantar, pero luego con la burlita y la pendejada que va hasta ustedes a burlar, gracias a mis canciones. Y le canté que seguía la fiesta, y nos quedaron, soltaron la risa, Cocha e Iván, y yo pensaba que no le burla, yo dije, yo sabía, sabía yo que se iban a burlar ustedes de las canciones estas, yo vi lo fue a que iba a darle gallo a ustedes a Chismosiales, o sea, no Chiche, no, nos gustó, o sea, como que no esperaban que después tuviera un poquito de sustancia la canción, y que pudiera ser llevada a la grabación, aún así no me conformé, y yo estaba con la duda, ¿será que fue para emocionarme aquí? Ya están en Bogotá, me dijeron que estaba en Bogotá grabando, y yo me fui, ¿será? Me fui para allá, para el estudio, así como el Chismo, o sea, yo vivía en Bogotá, oye, a ver, para decir, es verdad, que me van a grabar, y justo me grabaron, y ahí para adelante, ya hasta nuestros días, ya las 500 canciones. Hay una canción con la que Carlos Malo, hace unos días lo tuvimos aquí con su hermano, que toma una generación maravillosa contigo, a una sirena, ¿te acuerdas? La canción, claro que sí. Le cantamos un estrofito entonces, alcanzamos un estrofito. Cuentan que un barco viajero, surcaba las aguas bajo las estrellas, dicen que los marineros, cantaban alegre su nueva aventura, y en un rincón un muchacho, tocaba guitarra tan desprevenido, sus ojos no decían nada, tan solo cantaba, mirando la luna, nada le importaba más nada, no tenía fortuna que más, nada le importaba más nada, no tenía fortuna que más, pero el mar hembravecido rompió el encanto, el barco fue consumido y no quedó nada, pero el muchacho que tocaba la guitarra, sintió que unas manos lo habían salvado, ni una sirena morena, de ojos tan lindos, era la mujer más bella que había mirado, ella decía que lo amaba, que era su vida, y que todo ese tiempo lo había esperado, y yo soy ese muchacho aquel, sin quererme, dejé vencer, de esos ojos, color de miel, y no puede, no puede ser, yo no puedo vivir en el mar, tú lo sabes, lo sabes bien, y estoy triste, pero jamás te olvidaré, José Alfonso, ahí apelas tú mucho a la metáfora, ¿no? O sea, una imagen, ¿ah? Lo que pasa es que yo no conocía ni siquiera la figura literaria, y no sabía ni cómo aplicaba, me salía, me fluía una poesía todo natural, porque yo, después la gente me explica, usaste esto, usaste esto, usaste acá, acá, pero yo no, yo simplemente compongo por inspiración, y hago lo que me van haciendo, lo que me van fluyendo, lo que me van mandando de por ahí arriba, y solo lo que hago es, escribir, organizarlo, el cuento, la idea. Bueno, y en este, y en este, y en este mano a mano, que te responda a mí, con la canción que rompe completamente, la carrera musical de a mí, compositor de Mollita, José Molli, un gran amigo, bajista además, vecino de nosotros en Bucaramanga, la tierra mala, la tierra mala, claro que sí, vamos a interpretarlo un pedacito, para que la gente escuche, para que desear tus besos, si tus labios no quieren, porque soñar un amor, que no existe en ti, porque fijar la esperanza, en algo que ella ha muerto, si al final de la ilusión, no hay un día, que no sea gris, sí, sí, siempre semillas de amor, en tu alma desde niño, la cuide con ilusión, rodeándola de cariño, y alguien sembró una pasión, que acabó lo bonito, pero recogí dolor, porque nacieron espinos, sí, sí, quise cultivar un amor, y me he quedado solo, creo que sembré en tierra mala, no supe sembrar, pero creo que sembré bien, Dios me lo enseño todo, entonces eres tierra mala, porque no nació, en ti, el amor que yo soñé, nunca floreció, en ti, el amor que yo soñé, nunca floreció, en ti el amor, y muy solo, me quedé, mi querido José Alfonso, ¿en qué momento, las musas llegan, para no comprender tu amor? A mí, es decir, Radio Vemba, el chisme, me contó una historia, que obviamente, yo no la voy a contar, yo, no voy a contar la historia, pero voy a hacer la pregunta general, primero, primero no voy a contar la historia, porque no es el periodismo que yo hago, pero José Alfonso, ¿de verdad que fue, una decepción, de esa mujer, que tú quedaste, en el piso tirado? Bueno, esta historia, esta historia, es bastante curiosa, nació por un chisme, chisme, y hasta falso, una noticia falsa, a Patial, siempre, ya en la juventud, llegaban muchachas, de otras partes, y uno, yo siempre aquí, que uno cerrado, casi no salía, vivíamos aquí, uno se enamoraba, la forastera, uno se, uno decía, ah, oye, ya nos están muchachas de vacaciones, llegó una muchacha de Barranquilla, bonita, y entonces tenía muchos enamorados, por eso hablo de la lista negra, enamorados, estaba yo incluido, pero siquiera que conmigo, hubo ya un pequeño romance, iniciamos un romance de vacaciones, porque ya se volvía para Barranquilla, y yo, yo creo que estudiaba aquí en Patial todavía, si no estoy mal, y la pelada, pero me dice una paisana, una como una hermana a mí, una amigaza, me echa el chisme, oye, pero esa pelada, está también, vacilando con tu hermano, con Tavo en Barranquilla, porque Tavo, si vivía en Barranquilla, hace muchos años, en la cordonita, en la cordonera, exacto, entonces me dijo, pero como así, ya había, yo dije, pero como así, me está parando bola a mí aquí, por eso digo, alguien cercano a mí, le calentó el oído, me está parando bola a mí aquí, y vacilando también con Tavo, entonces a mí me dio un poquito, en ese tiempo no había celular para desmentir, no había celular para uno llamar enseguida, había un telecón que para ir, así no hay llamadas, aquí en Patial, me quedé con eso, me dio un poquito duro, porque yo dije, o sea, a mí me, y compuse, y empecé con el teléfono, el sí, ah sí, eso nomás, se demoraba también, yo escribí la canción, y cuando ya estoy terminando, me dice la misma muchacha, oye, pero, no, no, es pura paja mía, es pura inventarte yo, locura, yo llamo a Tavo, y si fui a telecón, ya la canción estaba lista, yo ya saqué la canción, ya para qué, Tavo, es verdad que esta pelada es novia tuya, ella en Barranquilla, es tu novia, ¿cuál? esta, no, no, es de la prima, entonces le digo a Toto, es la pelada que metió en el cuento, oye, tú me dijiste que esa pelada novia estaba, no, no, era para molestarte, yo estaba equivocado, como que es la prima, no sé qué, a serio, oye, ya para qué, ya la canción la hice, gracias a Dios, las canciones que también tenía escondidas por ahí, que no quería mostrarlas, esas son las primeras que hice, parece mentira, oye, pero la, la morale, la moraleja que deja la historia, para que nos canten un poquito es, detrás de algo muy malo, salió algo muy bueno, claro, si no me eches aquí, esa paisana mía, yo esa canción, no me sale por ningún lado, en serio, empecé a comprar, yo no entiendo el amor de esta pelada, decía yo, estábamos joven, entonces teníamos más inocencia poblerina, porque le da parabola, a un hermano mío, sabe que es novia de mi hermano, y ahora me da parabola, ve aquí, vacila con él, y vacila conmigo aquí, entonces, pensé, nunca comprendí tu amor, cuando llegó y se fue, me dolió, me dolió, cuando Ñate me pide una canción, a ese tiempo, ya le habían traído, devuélveme mis sentimientos mujer, me pidió otra canción, para el siguiente, para el siguiente álbum, y yo le mandé otra, porque, esa no comprendí tu amor, no comprendí tu amor, yo la tenía guardada, entre las primeras que hice, como les dije hace un rato, no le tenía como confianza, porque era la primera, y por eso no tenía esa sustancia, pero así es la vida, y oña, le dice, pero, yo tenía una por ahí, una vieja por ahí, justo se le ocurre, pedirme una vieja, que el baúl tuyo, por allá de tus recuerdos, y cuál le canta, eso fue ya en el hotel en Bogotá, yo viajé, a darle la canción a Oñate, pero otra, que se llama, ¿Dónde está el cantante?, que la grabó, y enseguida la grabó, ahí mismo estaba grabando, David López, era Pupilo Oñate, David López, en el Pacífico, con Armando Mendoza, cantante de San Juan, entonces, Oñate me sacó, me exculcó, yo digo, voy a cantarle esta canción, no tengo más vieja que cantarle, ahí en el hotel, se la canté, ese hombre se emocionó tanto, estaba en pijama, ni siquiera estaba bebiendo, ni nada, en la mañana, llama llorando a, o sea, se conmueve, llama a Anansia, a la paz, y le dice, yo sabía que el chiche no me iba a fallar, me dio una canción, que me estremece, que no sé qué, ya el conjunto se había ido, o sea, la percusión, Yellow Play estaba listo, y se quedó solamente Alvarito López, creo que doblando, y Oñate en Bogotá, y el coche antes grababan con todo el conjunto, y yo veo que Oñate llama Alvarito, no, hay una canción de un chiche maestro, y entonces, Alvarito como que le puso algún reparo, mira que el conjunto se fue, que ya nos tenemos, no sé qué, esa canción va, es inamovible, ya yo estaba por fuera, ya no iban, ni siquiera me iban a grabar, y la grabaron con otra percusión, que consiguieron en Bogotá, esa canción tiene otros músicos, y miren, hasta me llegaba esa canción, y yo quería sacarla, y ya estaba por fuera, de ese Don Play, en septiembre, la conclusión, mira, entrevistamos a Oñate hace unos días, y empezamos de las 30 mil o 50 mil canciones, que hayas tenido Oñate, no sé, al final la pregunta del millón de dólares fue, Jorge, ¿cuál es tu canción favorita de tu catálogo? y la respuesta fue esa, nunca comprendí tu amor, así, ahí está grabando, ahí está grabando, sí, le gusta mucho, y la canto, pasan 10 años, 20 años, del Congo de Oro, y no la deja por fuera, no la deja por fuera, esa es su canción, y la tuya, a mí, de esas canciones, aparte de Tierra Amada, que tú dices, esta no la has suelto por nada, ¿cuál es? Oiga, le cuento que ese Ceniza Fría, que sí ha dado que hacer, ¿oyó? Sí. Ceniza Fría, es un clásico, muy maravilloso, es muy bendecido, es una canción, que hemos ido de Estados Unidos, a Europa, a Argentina, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú, y esa canción es la que más piden, los seguidores, la piden más que a Tierra Amada, ¿sí? Sí, la piden más, la piden más. A mí me la han pedido, perdón, a mí me la han pedido, pensando que soy el chiche este, que me ha dicho el chiche, me dice la fría, a la Ceniza Fría, me la piden en las tarimas, me dice otro chiche, ese es a mí, me la piden. Es que, es que desde que ya me anuncian a mí, en el escenario, la gente se siente, Ceniza Fría, Ceniza Fría, Ceniza Fría, y yo subo y tengo que cantar de primero, Ceniza Fría. Y esa canción me han hecho reventar, los seguidores a veces, porque esa canción es alta, tiene una parte alta, y uno sin calentar a veces, si se toma el whiskycito, bueno, de pronto, pero si va así a palo seco, le cuento que es dura, pero se les tiene, se les tiene. Bueno, ya que estamos ahí, un Ceniza Fría de una vez. Ah, bueno. Ahora, tú me hablas nuevamente, levanta bien la frente, yo también te voy a hablar, disculpa si soy un imprudente, delante de la gente, atreverme a preguntar, ¿quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte, cuando eras mi amor, y que manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tener honor, y se marchó cual cobarde, que destruye flores, no siente dolor, hombre tan triste este canto que, es la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia, y que ya no lo es, y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron, tienen validez. De ahí para arriba es que sigue lo fuerte, oye. Ay, no estoy diciendo que me des tu amor, cuando digo que no te he olvidado, ni estoy pidiendo calmes mi dolor, aunque sería este el mejor regalo, no lucharé por lo que ya perdí, que escucha bien, ni pediré lo que no es para mí, y para qué, sería pedir bendiciones al diablo, muy diferente que todavía te ame, a decir que nunca te pueda olvidar, el indolente se arrepiente, tarde lo que ahora me dices, un día no dirás, y te verán llorar, y te verán llorar, yo te veré llorar, pero muy tarde, cuando ya ni me acuerde de ti, y en tu cara hasta pueda decir, niña hermosa por ti, ya no me muero, niña hermosa por ti, ya no me muero. Dios conmigo, yo con él, él adelante y otra hace él, porque Dios todo lo puede. Así será. ¡Gracias!